Amigos de Maxi Universidad TVMX, nos encontramos en el tercer aniversario del Club Rolling Song, aquí en Nicolás Romero. Nuestro amigo Mario Ávila, más conocido como Papá Pitufo, nos invitó para que podamos mostrar a todo el mundo y a todos ustedes lo que se vive en su evento, en su tercer aniversario. Bueno, desde aquí, Nicolás Romero, les presentamos lo que se vivió en el evento. Inicia el programa, les vamos a mostrar las palabras del Club Organizador. Tenemos fotografías, videos en nuestra página de Facebook, en YouTube. Gracias por seguirnos en las redes sociales, que la máxima sea nos acompañe. Inicia el programa, gracias Mario.